Hola, mi nombre es Olaf Derek Math, soy catedrático de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, pero además el director del UFM Reform Watch. Nosotros en UFM Reform Watch seguimos a las reformas de Javier Milei en Argentina como primer estudio o caso de estudio en este observatorio macroeconómico de la Universidad Francisco Marroquín y hoy me acompaña Adrián Rabier. Y Adrián es profesor invitado también de la Universidad Francisco Marroquín. Creo que también se considera discípulo como yo de Jesús Huerta Soto, nuestro querido profesor en España. Y además es un gran economista y es un colaborador con nosotros en UFM Reform Watch. Así que bienvenido Adrián, gracias por estar aquí. Muchas gracias Olaf, un enorme placer estar aquí contigo. Excelente Adrián. Vamos a ver, porque tú has escrito muchas cosas también para nuestro proyecto de Milei, para estudiar y documentar las reformas y avances, aciertos y desaciertos de Javier Milei. En esos últimos seis meses, ¿tú consideras la gestión de Javier Milei un éxito hasta el momento o han habido más desaciertos que aciertos? Yo creo que es un rotundo éxito. Estoy muy optimista. Es real que hay desafíos muy grandes, hay obstáculos, pero el logro que uno puede ver en el equilibrio fiscal, en ordenar el balance del Banco Central en temas monetarios, en lograr que la inflación desacelere rápido, en resolver parcialmente el desequilibrio cambiario heredado. Realmente hay muy buenas noticias en seis meses. Incluso han sorprendido al mercado. Nadie, las expectativas eran mucho más pesimistas y creo que realmente se ha desactivado la bomba hiperinflacionaria y estamos en una tendencia a la estabilización muy clara. Bueno, hablamos de la herencia que recibe Javier Milei por parte de las administraciones anteriores. Tenemos las deudas fiscales, las deudas semifiscales en el Banco Central y luego tenemos obviamente regulaciones, una economía hiperregulada. Tenemos subsidios, transferencias, una parte de la población dependiente del Estado. ¿Cómo resumes tú esta herencia que recibe Javier Milei en diciembre del año pasado? Bueno, más allá de diciembre de 2023, uno tiene que mirar los últimos 20 años y yo creo que hemos tenido una sucesión de gobiernos populistas con Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Kirchner y el último de Alberto Fernández, solo interrumpidos en el medio con el gobierno de Mauricio Macri que intentó corregir algo el gasto público y no pudo corregirlo demasiado o lo suficiente. La realidad es que si uno mira la media de gasto público de la década de 1990, estábamos en el 25% de PBI. En toda esta etapa populista nos dejaron con 45, 48% de gasto público sobre PBI. Esos 20 puntos de aumento del gasto, en otras experiencias internacionales, solo la vamos a encontrar en conflictos bélicos, en pandemia, en situaciones raras, digamos, extraordinarias. Acá no hubo guerra, no hubo nada, digamos, no hubo terremotos, no hubo nada que pudiera justificar semejante aumento del gasto público. Y ese populismo representado en el gasto te llevó a un aumento muy profundo de la presión tributaria, un aumento en la emisión monetaria que nos devolvió a los niveles de inflación elevados, niveles de deuda que se acumularon, interna y externa, muy grandes, lo que implicó default, lo que implicó, bueno, una sucesión de problemas. Yo creo que hablar de la herencia tiene que implicar, primero, hablar del gasto y yo creo que en mi ley, de acá para adelante, el desafío es devolvernos a un gasto público cercano al 25%, que es sostenible, eventualmente podrá bajar más. Hay países que tienen 20% de gasto público, no sé, Chile o Guatemala, tienen niveles de gasto mucho más bajos. La Argentina tiene un nivel de gasto imposible de soportar con su estructura productiva y, bueno, y con sus ingresos. Y, bueno, de la presión fiscal, ese 25% de hecho viene del acta de mayo, ¿no? Donde negocia o firma algún tipo de acuerdo entre los gobernadores y el presidente sobre bajar el gasto público unos 25% sobre el PIB. ¿Ahorita estarían 30% por ahí? Es que el problema de Argentina es que hay que mirar el gasto nacional, el gasto provincial de las 24 provincias y el gasto municipal. Si miramos el gasto agregado, estábamos en 45-48%, estamos en un proceso de corrección, realmente falta mucho todavía para decir que hemos llegado al 25%. El acuerdo, el pacto de mayo, el pacto de julio que terminó firmándose con los gobernadores, con la mayoría de los gobernadores y muchos de otros, todos de otros partidos políticos, implicó de alguna manera un llamado a decir que esto no se resuelve solamente desde Nación y que las autonomías provinciales tienen que hacer un esfuerzo también para alinearse a ese objetivo. Los 10 puntos del pacto de mayo creo que son centrales y son un cambio de época que lo que está diciendo el presidente y la mayoría de los gobernadores es que la época kirchnerista terminó, que el populismo quedó atrás, que necesitamos un orden macroeconómico, que bajando el gasto público vamos a poder recuperar estabilidad monetaria y vamos a recuperar el crédito y vamos a recuperar la inversión y el crecimiento. Realmente es una propuesta, digamos, un consenso a nivel político semejante, creo que es la base de un cambio real. Llevamos un poco más de medio año con Javier Milei en el gobierno y entre liberales siempre hemos tenido esta discusión sobre la terapia shock y el botón rojo, creo que Jesús Huerta Soto lo llamaba el botón rojo, versus el ya muy criticado gradualismo de Macri. ¿Tú opinas que en esos últimos 6, 7 meses del gobierno se ha presionado este botón rojo? ¿Hemos tenido terapia shock o no? Bueno, Milei dice que no podía ser otra cosa, que realmente no había acceso a crédito internacional o manera de evitar un shock profundo que permitiera una corrección. Sin embargo, en algunos temas uno puede decir que hay gradualismo o más que nada hay conciencia pragmática de que la transición al ordenamiento requiere etapas. Y eso yo creo que es el mayor aporte que el gobierno de Milei está teniendo y del cual los liberales de toda la vida estamos aprendiendo. Porque no es lo mismo estar en la oposición o estar en el aula que estar gobernando semejante herencia y yo creo que el acierto de ir ordenado corrigiendo lo que se puede corregir con la debilidad institucional con la que asumió porque tiene poca representación en el Congreso, porque las leyes no le fue aprobada una sola ley en 6 meses. Recién al final de estos 6 meses tuvimos la primera ley base aprobada que no tiene mucho que ver con el espíritu de la primera original presentada. Está muy bien todo lo que se aprobó, pero es muy parcial respecto del deseo del presidente de cambiar las cosas. Pero bueno, volviendo al shock, yo creo que sí tuvimos un shock en temas cambiarios porque él asumió y lo primero que hizo fue sincerar el tipo de cambio, lo que implicó una devaluación del 118% anual. Esto es lo que eventualmente te genera una crisis y una recesión, caída de consumo y muchos indicadores negativos, pero es todo herencia, digo yo. Tuvo una corrección de shock en materia fiscal, que es muy importante, achicó a la mitad la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales. Hubo un proceso también acompañado por un decreto que permitió desregular el mercado inmobiliario. En algunas cuestiones hubo shock, no hay duda, cambiaria y fiscal. En lo monetario no hay plan de shock tan rápido como para ordenar semejante herencia en materia del Banco Central y se ha ido a lo largo de estos seis meses pasando la deuda del Banco Central a la deuda del Tesoro, que es donde originalmente se generó esa deuda, y ese proceso permite ir reacomodando el balance y con eso ordenando el tema monetario, lo que implicó sí una baja contundente en la inflación, que habíamos empezado con 25% mensual y ahora ya estamos hablando de menos de 4% mensual. Este gradualismo en el ámbito monetario, estás diciendo un poco, esto sin embargo los resultados eran bastante inmediatos en cuanto a la reducción en la tasa de inflación, fuimos de niveles muy elevados a niveles mucho más bajos, aunque todavía realmente no es suficiente para hablar de una tasa de inflación anual y no una tasa de inflación mensual. Este gradualismo en el ámbito monetario con una eventual dolarización o digamos primero a quitar el cepo y abrir el mercado de divisas, ¿tú crees que este es el camino correcto? Lo digo porque hemos tenido discusiones en redes sociales, por ejemplo, sobre la idea de que la reforma monetaria de mi ley no es liberal, que el liberal lo que haría el primer día de su gestión es quitar todas las restricciones al mercado de divisas, levanta todos los controles de capital, levanta el cepo e incluso podría dolarizar casi que la primera semana, lo estoy diciendo como medio en serio, pero quitar, por ejemplo, todas esas restricciones y dolarizar el primer mes de gestión. No fue el camino que eligió este gobierno. ¿Qué opinas de este gradualismo y esto es el camino liberal? Bueno, hay muchos caminos liberales. Yo creo que si nos sentamos con los 10 más importantes, y habría que definirlo, es difícil decir quiénes son, cada uno tiene su camino. De hecho, yo puedo disentir en algunas cosas con el presidente. Creo que se podría pensar otro camino para dolarizar, otro camino para ordenar. La verdad que a veces digo, bueno, más allá de todos los caminos que elijamos, el gobierno eligió este camino y creo que este camino va a llegar al objetivo planteado. No sé, algunos dicen, se podría haber dolarizado como proponían Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que estuvo planteado en campaña, y parece que no. Y esto lo digo por un elemento clave, que era la creación del FEM, que es un fondo de estabilización macroeconómica, que requería que sea aprobado en el Congreso, y uno piensa que con la debilidad institucional que tenía, que ese Congreso te apruebe el FEM para poder dolarizar, yo personalmente no lo veo viable. Hay otras maneras de dolarizar, y cada uno tiene su propio plan. Cuando lo he conversado con Javier Milley, él considera que este camino tomado termina en dolarización. Y de hecho, creo que el ministro Caputo, si termina siendo el ministro, es porque un año antes de ganar la elección Milley, en su consultora planteó un plan a través del cual esta situación terminaba en dolarización. El plan que eligió el gobierno, como dije, es más gradual. Por ejemplo, se fue emitiendo moneda para comprar dólares y fortalecer las reservas, que habían arrancado muy negativas. Se fueron licuando parte de los pases remunerados, y ese proceso ya terminó, ya no hay más pases, ya no hay pasivos remunerados en el Banco Central, lo cual implica haber terminado con el aproximado de 10 puntos de déficit sobre PBI, de cuasi fiscal, como lo llamamos allá. Hay un proceso en el cual, es verdad, la base monetaria se ha duplicado, pero eso no ha implicado detener el proceso de desinflación contundente que estamos viendo. Entonces, ese proceso te lleva a una situación en la cual, si eventualmente querés dolarizar, lo vas a poder hacer. Cuando le pregunté a Javier Milley, vos considerás que una vez que alcanzamos la estabilidad monetaria, supongamos que lo alcanzamos en el 2025, ya con una inflación anual de un dígito, supongamos, o en el 2026, porque gobierna hasta 2027, ¿realmente vas a decidir dolarizar cuando ya fortaleciste el peso y es una moneda estable? Y la respuesta fue que sí, que la idea es evitar que un futuro gobierno populista pueda volver a monetizar el déficit público y volver a generar inflación. Con lo cual, él está planteando eso. En el medio, entiendo, también se habla de competencia de monedas, de cosas que parecen incompatibles, yo no estoy seguro que sea incompatible. Porque uno puede dolarizar para retirar el peso en circulación, pero eventualmente, una vez que la economía quedó oficialmente dolarizada, darle libertad a todas las personas para que operen con cualquier moneda, desde el real brasileño, al peso chileno, al euro, al dólar o a todo el mundo cripto. Realmente, Milley siempre dice que va a desregular totalmente para que la gente pueda elegir en qué moneda va a operar. Por supuesto, habrá que definir cuál es la moneda de curso legal con la que se cancelan deudas en relación a la justicia y lo mismo, cuál es la moneda para pagar impuestos. Y eso eventualmente podría ser el dólar. Pero eso no significa realmente que se esté imponiendo el dólar, sino que se le va a dar libertad a la gente para que elegiera la moneda que quiera. Tú usaste la palabra sincerizar, ¿no? Y por un lado, sincerizar la deuda pública que antes estaba escondida en parte en el balance del Banco Central, que es ese gran esfuerzo que se llevó a cabo los últimos seis meses de reconocerlo como deuda del gobierno y pasarlo al ámbito fiscal, del ámbito monetario. También hemos hablado de la tasa de inflación, que claramente ha bajado uno de los grandes logros de esos primeros seis meses, ha sido esa reducción increíble en la tasa de inflación en Argentina y evitar la hiperinflación que mencionaste al inicio. En esa tasa de inflación, obviamente también podemos hablar de sincerizar, ¿no? Muchos precios que mide la tasa de inflación no necesariamente son precios de mercado. Hay muchos precios que están siendo intervenidos por el gobierno a través de subsidios o incluso, qué sé yo, controles de precios en algunos casos. ¿Cómo ves esto? Porque por un lado puede, obviamente, aumentar la tasa de inflación cuando quitamos subsidios a ciertos servicios o, por ejemplo, cuando subimos las tarifas del transporte público, pero por un lado es parte de este proceso de empezar a poner los precios en un plano donde son realmente precios y ya no son simplemente decretos del gobierno. ¿Cómo ves esto? Y puede impactar justamente ese tipo de liberalización de la economía argentina, la tasa de inflación por motivos que no sean necesariamente monetarios. Bueno, parte de la herencia es, está claro, ¿no? Mi ley recibe un nivel de inflación elevado. Pero esa es la tasa de inflación que mide el índice de precios al consumidor a través del INDEC. Luego tenés inflación reprimida, que son las tarifas de los servicios, o sea, uno tiene una dinámica donde los precios van subiendo y luego tenés la electricidad congelada, el gas congelado, el combustible congelado, el tipo de cambio subiendo a tasas muy por debajo de la inflación. Estos precios regulados son los que quedan atrasados respecto a la dinámica del resto de los precios. Mi ley lo que dijo es, bueno, estos precios tienen que estar acá. Por eso yo trato de evitar la palabra devaluación. Cuando uno devalúa, genera una recesión, genera problemas en los ingresos reales de la gente, genera una sucesión de problemas. Acá no había manera de evitar que el dólar, que era muy escaso en Argentina, se mantenga a menos de 400 pesos por mes. Mi ley dijo, bueno, el tipo de cambio tiene que estar arriba de 800 pesos por mes. Y eso es sincerar la cotización del dólar. Lo mismo con el combustible. Dijo, bueno, a partir de ahora el combustible tiene que ser cuatro veces más. Entonces, cargar el combustible en el auto a todos los argentinos ahora nos cuesta cuatro veces más que antes porque estaba subsidiado. Lo mismo con la electricidad. Todos pagábamos la luz muy barata. Pagábamos el gas muy barato. Entonces, ¿cómo haces para pagar la luz barata, el gas barato, el agua, las cloacas, todos los servicios? Bueno, tenés que tener al gobierno nacional generando gasto para que estas empresas no sean deficitarias porque los consumidores y usuarios no están pagando lo que el servicio vale. Entonces, ¿mi ley cómo hace para ordenar lo fiscal? Lo que está diciendo es, bueno, que la gente pague lo que vale la luz, que pague lo que vale el gas, que pague lo que vale el combustible, y de ese modo me ahorro estar subsidiando a todas estas empresas que proveen estos servicios. Entonces, la gente paga esto y yo te retiro el subsidio. El costo social de esto es inmenso. En una situación recesiva, donde los ingresos reales caen, donde el consumo cae, además, estás diciendo la luz, el gas, la telefonía, todo te está aumentando mucho. La salud, hay muchos temas que... Y bueno, en ese proceso de ordenamiento estamos transparentando una economía oculta que el kirchnerismo trató de ocultar realmente ante la opinión pública y que ahora se está sincerando. Es muy importante el rol de mi ley en esto, primero por su convicción de que esto hay que ordenarlo, hay que transparentarlo, pero también su comunicación. Cualquier gobierno que hiciera lo que mi ley hizo en estos seis meses, hoy tendría una imagen muy negativa. Y realmente sorprende. Yo no soy experto en temas de encuestas o en cuestiones de ciencia política, pero cuando uno mira todas las encuestas, la imagen positiva de mi ley está casi en el 50%. Superaba el 50%, ahora está en el 48%, los últimos datos que vi. Pero que la imagen positiva esté tan elevada cuando está generando un ajuste tan fuerte sobre las familias, sobre el consumo, es sorprendente. Y eso hace pensar que le puede ir bien en el resultado electoral del año que viene porque lo que queda para adelante es mucho menos grave que lo que ya hemos vivido en estos seis meses, que fue donde se aplicaron los fuertes ajustes. A diferencia del gobierno de Macri, que fue todo muy gradualismo, muy gradualista, tendiendo a resolver a largo plazo los problemas, pateándolos para adelante, mi ley los resolvió el primer día y eso hace pensar que el proceso de rebote y recuperación, a modo de U, va a ir fortaleciéndose primero en el segundo semestre y consolidándose en el año 2025. Yo quería volver un momento a la inflación, porque la inflación, obviamente, Javier Milei desató esta lucha contra la inflación y trató de reducirla y logró en gran parte reducir la tasa de inflación, pero también tenía una ventaja para él. Por ejemplo, la reducción de salarios de los funcionarios públicos y los funcionarios del Estado en términos reales ha caído durante esos primeros seis meses su gestión simplemente por inflación y su completa disposición a no subir los salarios de todos los funcionarios públicos al nivel de la inflación. Y esto le ha permitido reducir mucho el gasto del Estado. Ahora, hay voces que dicen que el superávit fiscal, el superávit primario, el superávit financiero no son sostenibles en el tiempo y que esos primeros seis meses eran una excepción por lo mismo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Los primeros seis meses son una excepción? ¿Es insostenible el superávit fiscal? ¿Y qué contestarías a este tipo de críticas? Bueno, no es solo eso. Es también que hay muchas personas que están diciendo que Millet y su equipo económico no tienen un plan. Como que están apagando incendios, pero no hay un plan integral. Y estoy totalmente en desacuerdo. O sea, claramente hay una respuesta a lo fiscal, a lo monetario, a lo cambiario, a las desregulaciones, con los obstáculos que el Congreso y los opositores generan, con el sindicalismo, con muchas barreras. Pero hay un plan integral muy claro. Fíjate que esta situación de sincerar el tipo de cambio, como bien decís, te resuelve en parte lo fiscal. ¿Qué ocurre? Cuando uno genera ese salto cambiario de 118% al primer día, fue el primer anuncio que él hizo, eso permitió efectivamente que salte la inflación en torno al 25% mensual en el mismo diciembre que él asumió. Yo digo, esto es todo herencia, ¿no? Ahora, tuviste 25% de inflación y congelaste los salarios del sector público, con lo cual en términos reales el ajuste es muy grande. Al otro mes tuviste 20% de inflación, congelado el gasto público. Al otro mes tuviste 12% de inflación, congelado el gasto público. Y así seguimos, ¿no? 8%, 4%, esa acumulación de inflación en esos 6 meses, en un país que prácticamente en términos reales, en términos nominales aumentó muy poco el gasto público, generó esta situación donde empezamos menos 15% de déficit fiscal y cuasi fiscal, y terminaste en superávit pequeño, pero superávit fiscal al fin. ¿Y es producto de esto? Sí. Ahora, ¿qué pasa de acá para adelante? ¿Esto es transitorio? ¿Esto es permanente? Es la gran pregunta. Y cuando uno conversa con Javier Milei o lo escucha en las entrevistas, lo que él ha dejado muy claro es que este proceso, obviamente, es recesivo al inicio. A partir de ahora estamos empezando a ver fuerzas de rebote de la actividad económica que se va a consolidar desde enero, seguramente, y esa recuperación va a generar mejor recaudación en todos los impuestos que tiene el gobierno. Y esa mejora en la recaudación te va a permitir empezar a retirar impuestos. Entonces, ahí viene el gran debate. Cuando mejore la recaudación, todo el sector público va a presionar los docentes universitarios, los jubilados y pensionados, los que trabajan en salud. Todos van a pedir parte de esa mejora en la recaudación. Pero Milei ya dijo que lo que va a hacer cuando mejore la recaudación, y eso va a mejorar el resultado fiscal, es eliminar impuestos. Argentina tiene 170 impuestos, la mayor presión tributaria del continente, y lo que va a hacer es eliminar impuestos. Entonces, bajo ese plan, si realmente elimina impuestos, uno dice, bueno, eso le va a implicar perder recaudación, pero como va a sostener el gasto público nominal y real congelado, no veo que eso vaya a ser un problema para que este superávit fiscal se consolide y se termine de completar. Algunos analistas están diciendo, sí, va a tener superávit primario, pero no financiero por los intereses de deuda, que por supuesto son fuertes, son altos. Puede haber un mínimo de déficit fiscal en este año de corrección, pero ya para el año que viene creciendo a tasas más elevadas, mejorando la recaudación todavía más fuerte, y con esa convicción que el equipo económico tiene junto al presidente de mantener el superávit fiscal por sobre todas las cosas, además del compromiso de no emitir, además del compromiso de no tomar deuda nueva, que no sea cambiar deuda por deuda, como dijimos antes con el Banco Central, mi sensación es que Argentina se encamina a un ordenamiento macro que sea el fundamento para la recuperación. Hablamos un poco más de la recuperación económica en Argentina y obviamente la crisis económica inevitable por el reajuste, pero quería un momento tomar tiempo para lo que dijiste, la popularidad de mi ley, especialmente entre sus votantes. Podemos decir que de alguna forma que aquellas personas que han votado por mi ley en las elecciones pasadas no han abandonado a mi ley como tal. O sea, siguen teniendo cierta creencia de que esto va por bien, a pesar del tiempo difícil, los tiempos difíciles económicos, como dicen algunos aquí en la UFM, microeconómicos para algunas familias en Argentina. Pero hablando de la popularidad y en este contexto, los observadores de afuera nos sorprendemos mucho de que mi ley suspendió la pauta del Estado a los medios y a pesar de eso mantuvo o al menos no perdió en gran parte su popularidad que tenía antes de asumir el poder. ¿Cómo explicas tú esto? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Y qué lecciones podemos aprender aquí de afuera? Porque usualmente aquí es al revés. Los Estados logran callar las voces disidentes, logran acabar con el periodismo independiente y los medios se vuelven voceros del gobierno de turno, que ha pasado, me imagino, en el pasado en Argentina. ¿Cómo ves tú esto? Por un lado, la suspensión de pauta y por otro lado, la popularidad de mi ley. Primero creo que es importante mencionar esa campaña del miedo que los opositores políticos de mi ley cuando había campaña en el año electoral señalaban. Decían, no, mi ley te va a cortar el hospital público, te va a quitar las universidades, te va a quitar todos los programas y planes sociales, va a ser a modo de shock. Él habló en algún momento de las armas, la inseguridad estaba muy alta en Argentina y se hablaba de este debate que hay en Estados Unidos respecto a la posibilidad de que uno disponga de un arma para defenderse. Él mencionó este debate en programas televisivos y la oposición lo usó. Entonces la imagen que se dio al final de la campaña de parte de la oposición es, mi ley va a ser que la gente ande con armas en los colegios, en las escuelas, que te quedes, que tu vida realmente sea muy difícil. Todo ese miedo, aún con todo ese miedo, la gente lo votó. Pero muchas personas me hicieron saber que tenían miedo real de que algo de todo eso sea real, sea cierto, digamos, y bueno, y se acaben determinadas cuestiones que son importantes para la gente. Nada de eso ocurrió, realmente. Ninguna universidad dejó de ofrecer el servicio que ofrecía, los hospitales siguen ahí, los programas sociales siguen ahí, en parte, ¿no? Obviamente él hizo un trabajo para reducir a los intermediarios en los planes sociales donde había enorme corrupción y además a cada paso que mi ley da y su ministra de Capital Humano, también Sandra Petrovelo, cada paso que da está encontrando barro, está encontrando mugre, o sea, suciedad, corrupción, y eso también la gente lo valora. Entonces creo que la imagen de mi ley está siendo incorruptible, ¿no? Una persona que respeta las instituciones porque no ha presentado más que un decreto, que espera la elección para hacer las reformas estructurales, que avanza contra la corrupción de manera muy consolidada y que además está resolviendo los problemas macroeconómicos explicándoselo a la gente, digamos, y no pateando los problemas para adelante. Yo creo que la gente, por eso digo, está escuchando a ese mi ley comunicador. Lo segundo para señalar es que en materia política el mundo cambió. Mi ley no puso un pasacalles, no puso un cartel en ninguna avenida y autopista. Él se basó en sus propias redes que crecieron mucho en la época en que su imagen fue creciendo y, digamos, el manejo que tiene de la comunicación, el entendimiento que tiene de la buena economía, el tiempo que ejerció como docente, como consultor, con números, con datos, contra tanta falacia que hay en los opositores en materia teórica, en materia empírica, el desconocimiento que maneja la opinión pública, mostró un mi ley muy fuerte contra esa opinión pública. Algunos dirán, bueno, pero nosotros lo sabíamos en el aula, en nuestras universidades, pero la opinión pública la ignoraba. Yo creo que él hace uso de la campaña a través de sus propias redes y se dio cuenta de que no necesita para nada tener a los medios comprados. Él le llama periodistas ensobrados a todos aquellos periodistas que dependen de una pauta oficial para hacerte una entrevista, para comunicar algo. Y, por supuesto, que los periodistas podrán hacer su juego ahora, opositores, para recuperar la pauta con otro eventual gobierno, pero a él realmente no le preocupa. Creo también que fue un acierto poner a Manuel Adorni como vocero. En TikTok figura, muchos lo podrán ver, pero Manuel Adorni es un economista muy bien formado. Algunos especulan que va a ser un ministro pronto en alguna otra función porque realmente tiene una comprensión muy profunda, a nivel político también, de cómo se deben hacer las cosas. Y creo que fue muy importante para este momento. Después de años donde el presidente no respondió nunca, me refiero a Cristina Kirchner, tampoco a Néstor Kirchner, nunca respondieron ninguna pregunta de un periodista que no sea propio del partido, que no sea propio de un perfil afín al del presidente, digamos. Mi ley, todos los días, abre las puertas a todo el periodismo a que hagan las preguntas que quieran y Manuel Adorni responde con solvencia, con claridad, mirando para atrás de cómo se recibieron las cosas, explicando el concepto de lo que se está haciendo, mostrando números de los progresos que se están dando. Creo que la señal es esa. Lo que podemos aprender, creo, es que la política cambió y ya el rating político que décadas atrás podía tener un candidato por ahí en una entrevista con el periodista de turno, el más importante, hoy ya quedó, me parece, superado por las redes y bueno, creo que ahí mi ley lleva ventaja. Y si, bueno, vamos de vuelta a la parte económica y al reajuste que causó una reducción en la actividad económica inevitable. Y ahorita, hablando de la recuperación, hay muchos economistas, tanto los que defienden a mi ley y los que no defienden a mi ley, que hablan de que la inversión extranjera es clave para esta recuperación económica. Y obviamente tenemos en la ley bases, tenemos este nuevo régimen fiscal que se llama el RIGI, el régimen de inversores grandes o impuestos para inversores grandes o no sé si exactamente es el nombre, pero un régimen fiscal para atraer inversión extranjera en Argentina. ¿Cómo ves tú esto? Porque los detractores dirían, bueno, está genial, pero falta mucho más. Por ejemplo, en el ámbito monetario, en el ámbito del tipo de cambio, en el ámbito de la regulación de divisas, dólares, etc. ¿Cómo ves tú esto? En la recuperación económica, aparentemente depende, por un lado, de la atracción de inversión y capitales extranjeros, pero por otro lado, eso depende de una liberalización del mercado cambiario. Entonces, la pregunta es, con este reajuste económico y reducción de la actividad económica, ¿hay esperanzas de que hay una recuperación en el corto plazo y hasta qué punto? Bueno, en Argentina el debate se abrió con tres letras, una L, donde caímos en una crisis de la que no vamos a salir, es el mensaje opositor, y como todavía estamos ahí, el debate todavía está, yo creo que eventualmente va a quedar atrás. Otros que ven una B corta, como fue la pandemia, donde de repente nos encerraron, se cerraron los aeropuertos, se les prohibió a una cantidad de comerciantes en Argentina, las restricciones fueron muy abusivas y bueno, fue muy fuerte. Ahora, cuando abrís el aeropuerto, abrís las fronteras provinciales, abrís el comercio y demás, obviamente la economía rebota. Entonces, la B corta es un caso muy particular en epidemias y pandemias y en casos muy concretos de por qué se dio la crisis y se dejó atrás el efecto. Lo normal es ver una U o ver a veces una recuperación más lenta. Esa es la discusión hoy. Lo primero que hay que decir es que el rebote ya empezó. Cuando uno mira los datos de actividad, mes a mes, comparado con el mes anterior, la economía está mejor. La actividad económica mejora. Comparado con mismo mes del año anterior, como Argentina estaba en un nivel del cual empezamos con una devaluación y caímos en un pozo, cada mejora mensual comparado con igual mes del mes anterior acá, todavía estamos peor en este sentido. pero esto también hay que decir va a dar lugar a que Argentina inicie un proceso de rebote de actividad donde vos para recuperar y mostrar mejoras en la actividad económica, en el consumo, etcétera, no necesitas nueva inversión porque hay muchísima capacidad ociosa. Argentina está apenas utilizando el 50% de su capacidad instalada. Tiene mucho para recuperar sin inversión nueva. Entonces, la pregunta de ¿Argentina puede crecer sin inversión? Hoy sí. Crecer, entre comillas, porque esto es recuperación. Durante el año 2025, yo me animo a decir que Argentina va a recuperar todo lo perdido por la devaluación e incluso un poco más y eso va a ser fundamental para el apoyo político que mi ley necesita en el Congreso. Va a cambiar la composición del Congreso y eso le va a permitir presentar reformas estructurales de apertura económica, de mayor flexibilidad laboral, de mayor cantidad de regulaciones, de privatizaciones que se le negaron ahora pero que con ese nuevo Congreso podrían darse y podríamos seguir con una larguísima lista de reformas estructurales que implica también baja de impuestos y en ese momento, sí, cuando ya hayas recuperado esa capacidad ociosa y estés en torno a la capacidad productiva, necesitas nuevos niveles de inversión. Yo soy optimista de que el rebote se va a dar porque la economía está preparada para eso porque la macroeconomía se está ordenando y también soy optimista de que el capital global va a querer venir a invertir a la Argentina. Esto lo podemos conectar con esta discusión de esta semana. Estamos viendo a Estados Unidos en recesión, estamos pensando las expectativas del mercado, o sea, la recesión vendría en los próximos seis meses pero está el mercado expectante de un cambio en la política monetaria de la Fed. Si la tasa de interés ahora baja a 50 puntos básicos y continúa la baja, es un escenario de cambio, de rumbo de la política monetaria y esa continua baja de tasas puede dar lugar a liquidez, eso puede facilitar a la que la Argentina tenga menos presión con la deuda para poder rolear la deuda, para poder refinanciar, para pagar los intereses de la deuda y también para recibir capital global que van a ir a buscar emergentes y Argentina en este proceso de cambio donde ya esté recuperándose y mucho de esa campaña del miedo quedó atrás, las expectativas creo que van a ser muy favorables a la Argentina. En materia de política internacional, Milley ha dejado atrás el eje bolivariano, se alejó de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, bueno, de Ecuador, de Correa, de Irán, de Rusia, de Putin, de China y se alió más al enfoque de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, no implica para nada que se habló en algún momento suspender relaciones comerciales con China, todo lo contrario, pero, digamos, ir a este lado del mundo de alguna manera le ha permitido a Milley sentarse con empresarios, sentarse con líderes políticos de distintas regiones, plantear la necesidad de los acuerdos de libre comercio y hay un trabajo enorme de la canciller también, Diana Mondino, generando estos vínculos, abriendo puertas, creando puentes, construyendo puentes que realmente van a hacer que Argentina reciba esas inversiones de la que depende el crecimiento real de la economía. Tú mencionaste, bueno, ya que mencionaste la Reserva Federal en Estados Unidos, a mí me surge una duda. Si tenemos una economía estadounidense más débil, posiblemente con una recesión económica y tenemos esos cambios en la política de la Reserva Federal, es muy típico que podamos observar algún tipo de huida de capital de vuelta hacia Estados Unidos, hacia la seguridad. ¿Podría afectar? También sabemos que Milley en sus primeros seis meses entre sus logros, obviamente, el déficit convertirlo en un superávit fiscal, lo cual ha hecho cosas muy buenas en el mercado, que fue recibido muy bien por los inversores extranjeros. La tasa de interés que paga el gobierno de Argentina ha bajado muchísimo, el riesgo país, que es un diferencial de lo mismo, ha bajado muchísimo. ¿Podría un empeoramiento de las condiciones en Estados Unidos sabotear los esfuerzos de Milley en Argentina, concretamente con relación a la reforma monetaria? Bueno, yo creo que si Estados Unidos se enfrenta a su recesión bajando tasas y considerando que Argentina, como tantos emergentes, son muy sensibles a lo que pasa con la tasa de interés, la baja en tasas de interés genera que los inversores quieran salir de esos bonos que son cada vez menos atractivos y venir a buscar inversión en carteras de inversión en los emergentes. Creo que apuesto a eso que puede llegar a ocurrir. Pero por otro lado, en cualquier escenario lo que está pasando en Argentina es fantástico. Y ahí radica un poco mi optimismo. Argentina, cuando uno mira cualquier empresa, cuando mira los precios de las propiedades, cuando mira el precio de la tierra, cuando mira el precio del petróleo, de todos los productos, realmente la Argentina está regalada. Sus precios internacionales son realmente bajos. cuando uno mira los valores históricos de la década del 90, cuando estábamos en una normalidad, digamos, con estabilidad monetaria, esos valores eran mucho más altos que los actuales. Yo creo que la Argentina tiene que ir reconociéndose poco a poco más normal y yo creo que el mercado está expectante de esa situación. Por supuesto que hay preguntas. Por ahí no lo mencioné antes, pero cuando uno mira a Javier Milay, bueno, cuatro años, reformas liberales, ok, ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa si Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue ministro de Cristina Kirchner, vuelve con el populismo? Bueno, yo no veo ninguna chance de que Axel Kicillof vuelva al poder y no veo ninguna chance de que el populismo kirchnerista con ese nivel extremo vuelva al poder por el daño que han hecho en la Argentina y demás. Pero es una cuestión política. ¿Qué pasa si vuelve? El inversor dirá ¿qué me garantiza que las reglas de juego que Milay está proponiendo para la Argentina, aún si las consigue con el cambio de la composición del Congreso, van a ser sostenibles en el tiempo? ¿Va a ocurrir realmente esto? Aunque veamos una Argentina que por ocho años, suponiendo la reelección de Milay, mantenga este perfil, ¿qué pasa el día después de los ocho años? ¿Quién va a presidir? ¿Conviene hundir capital en un país donde las reglas de juego son tan inestables? Es totalmente comprensible, plausible que algo pase en este sentido y la verdad que el desafío entonces es enorme. Por lo pronto lo que queda es hay que cambiar las reglas para el buen sentido, hay que bajar impuestos, hay que estabilizar la moneda, hay que abrir la economía, hay que buscar la flexibilidad laboral, hay que hacer una reforma previsional y todo lo que se pueda hacer, hay que desregular todo. Realmente, después de la ley bases, Federico Sturzenegger, que está a cargo de la desregulación, está comunicando todos los días medidas que desregulan y facilitan la vida de los argentinos. Elimina burocracia, encuentra corrupción, realmente se están abriendo puertas en todos los frentes, en muchos frentes y las noticias son realmente positivas. Ahora, no hay respuesta para el día después de mi ley, hoy. Por lo pronto decir que en Argentina está ocurriendo un cambio cultural también, porque todo esto también hace pensar que las ideas de la libertad que fueron tan denostadas en algún momento quizás tienen soluciones para los problemas reales de la gente, que la gente siente que vive mejor, que la tasa de pobreza baja, porque este es otro punto, esta recuperación económica y esta estabilidad monetaria te van a permitir bajar la pobreza que está arriba del 50%, quizás a la mitad, mínimo al 25%, y yo creo que ocho años de mi ley te pueden llevar la pobreza a un dígito, a menos del 10%. ¿Qué va a decir la gente en ese escenario? ¿Van a votar de vuelta a Kicillof o a Cristina Kirchner o a un gobierno populista? Yo realmente no lo veo y creo que a nivel político está cambiando la composición de los partidos. Están buscando gente joven, cuya imagen no esté tan sucia respecto de lo que venimos viviendo en los tiempos pasados. Creo que esa reestructuración de los partidos políticos también va a implicar que el populismo se acabó. El pacto de mayo, la intención de los gobernadores de acompañar el plan de mi ley está presente, la imagen positiva de mi ley. Hay muchos elementos que dan la idea de que hay un cambio de época. Entonces, realmente, en lo político, en lo local, hay buenas noticias, a nivel internacional hay incertidumbre. lo que pasó en estos días impactó poco en Argentina, curiosamente, como a contramano de lo que pasó en el mundo. Pero bueno, hay que seguir atento. Lo que pasa en Estados Unidos si estamos ante una nueva gran recesión como la del 2008 es una cosa y si solamente hay un síntoma de que puede caer Estados Unidos en recesión en los próximos seis meses, pero una leve recesión en esta lucha contra la inflación, el escenario es otro. Yo no veo hoy una crisis contundente en Estados Unidos, al menos a hoy, al día de hoy, con la información que tenemos, creo que no está tan claro y creo que sí se está consolidando la idea de que va a haber un cambio de política monetaria donde la tasa de inflación está en 2,8% y bueno, la tasa de inflación está en 2,8% y es alta para el objetivo de la Fed, pero no es que está en el 6%, entonces creo que vamos camino a bajar la tasa para tratar de evitar la recesión y entonces el escenario más negro de una crisis global tampoco lo estoy viendo. Dijiste o hablaste un momento sobre las garantías que tienen inversores extranjeros sobre qué va a pasar después de mi ley si es que pase. Obviamente está el tema de la dolarización por lo mismo que ya mencionaste antes en nuestra conversación donde una dolarización impide que cualquier gobernante del futuro puede volver a utilizar el peso y el Banco Central Argentina para financiar un gasto público en exceso. Por otro lado está el RIGI, el RIGI es un régimen fiscal pero las empresas que hoy deciden usar este régimen e invierten en el país pues no es que el siguiente gobierno realmente puede cambiar esas tasas impositivas porque es un derecho adquirido según el RIGI y según yo lo entendí de otros comentaristas. Vamos un poco a la proyección al futuro porque entonces tú dijiste bueno, tenemos avances en el corto plazo, avances en el ámbito monetario, reducción en la inflación, estabilización del tipo de cambio, tenemos estos intentos de desregulación que van a ayudar con la recuperación económica y de utilizar la capacidad ociosa del aparato productivo de Argentina, tenemos tal vez avances en seguridad que brevemente mencionaste que no lo comentamos en detalle y esto lo va a permitir luego en pues un año y medio si no me equivoco a que mi ley pero más que mi ley las ideas liberales van a tener más fuerza en las siguientes elecciones y entonces ya se pueden hacer reformas más profundas que requieren legislar. ¿Cómo ves tú entonces en la lista de prioridades que puede haber si este escenario se da ¿Cuál sería o cuál debe ser la primera prioridad para este gobierno cuando logra tener más fuerza política? Porque mi ley hoy pues está algo aislado en el Congreso tiene el problema o el problema tiene las diferencias y las dinámicas a veces adversas con los gobernadores pero ¿Cuál debe ser la prioridad una vez que ese escenario que tienes en mente se da? Bueno, creo que las respuestas son las reformas estructurales ya están listas están en distintas leyes a presentarse al Congreso fue tan difícil estos seis meses aprobar esa ley base tan recortada que mi ley no está tratando hoy de volver a esa negociación porque realmente hay poca voluntad en los diputados en los senadores de avanzar en ese sentido entonces está esperando la próxima elección falta un año más o menos creo que el día que la composición del Congreso cambie empezará un trabajo estamos hablando de la incertidumbre política también de todo lo que va a pasar este año pero creo que si las cosas salen bien y le va bien en esa elección él va a poder presentar las miles de reformas miles de derogaciones de leyes que implican terminar con burocracia reducir la corrupción abrir la economía de nuevo bajar impuestos y al mismo tiempo buscar la irreversibilidad de las políticas en Argentina el debate entre liberales es no es solamente cambiar las cosas porque ya lo hicimos y volvimos para atrás y en Argentina está qué tenemos que hacer para poder encerrarnos digamos en una jaula de libertad y tirar la llave y quedarnos en esa jaula por ahí es es rara la metáfora pero la idea es cómo hacemos para ir a las ideas de la libertad y poner obstáculos para que el populismo que vaya a venir en un futuro nos devuelva a la inflación la dolarización es una manera hay reglas fiscales hay reglas monetarias está la constitución la constitución en Argentina es bastante liberal es buena para algunas cosas se requiere un cambio constitucional la verdad que la mayoría de las personas no queremos un cambio constitucional porque abrís la puerta al retroceso digamos con lo cual dentro de la constitución hay una cantidad de cosas que se están planteando que cambiarían estructuralmente todo el escenario económico político y social pero yo creo que ya está en el plan integral está todo muy claro vamos a avanzar en esa agenda en el momento en el que se abra la puerta para poder ser presentadas bueno estamos muy contentos que estás aquí con nosotros aquí Adrián tal vez para ir cerrando alguna otra observación por tu parte sobre esta gestión de los primeros que serían siete ocho meses de este gobierno algún consejo tal vez para la administración de mi ley algunas palabras de cierre bueno el gran debate que nos divide hoy a los liberales es el CEPO la verdad que hay una gran cantidad de liberales que pensaban que Argentina podía llegar el primer día levantar el CEPO y avanzar en una reforma de shock mi ley y su equipo económico entendieron que no yo más pragmático digamos que los más puros entendí que en estos seis meses se hizo un trabajo para levantar el CEPO y demás hoy transcurridos estos seis meses habiendo limpiado el balance del Banco Central creo que Argentina ya puede levantar el CEPO creo que puede haber volatilidad en el momento de levantar el CEPO alguien dijo alguna vez siempre que levantas el CEPO es un salto al vacío porque implican muchas cosas que van a ocurrir pero creo que la Argentina está muy sólida hay algo en la herencia algo positivo en la herencia y es que los privados durante tantas décadas donde no hubo crédito no tenemos niveles de deuda la gente no pudo comprar su casa con deuda no pudo comprar su auto con deuda no pudo comprar electrodomésticos con deuda estamos limpios de deuda los argentinos y tenemos debajo del colchón en Uruguay en Suiza en Miami en cajas de seguridad en caja fuerte dólares de atesoramiento que no los ponemos en el sistema financiero porque no confiamos en el sistema financiero si Argentina realmente avanza en este plan de reforma estructural sin CEPO por supuesto creo que por delante tiene un futuro extraordinario para rebotar para crecer por encima de sus posibilidades actuales y emprender una mejor calidad de vida el CEPO es clave yo creo que el debate hoy es ese y pienso también que si no se levanta el CEPO en 2025 y si lo hacemos en 2000 perdón no se levanta el CEPO en lo que queda de 2024 y si lo hacemos en 2025 pones en riesgo que esa volatilidad de corto plazo que te va a generar al hacerlo te pueda generar algún problema electoral entonces yo creo que estamos en el límite ya del momento en el cual se levanta el CEPO personalmente le recomendaría al gobierno levantar el CEPO lo antes posible diríamos antes de septiembre para tener todo un año después de levantar el CEPO para que esa volatilidad se calme y pueda bueno y pueda generarse todo el efecto positivo que va a generar la medida realmente si los dólares vuelven al sistema financiero si los capitales internacionales se interesan por entrar en la Argentina a comprar esos activos tan deprimidos en valor el potencial es muy alto ahora ¿cómo vas a entrar en un país con dólares donde no podés salir porque hay CEPO? la respuesta está ahí entonces si queremos acelerar este proceso este programa de reformas y conseguir resultados de crecimiento calidad de vida y demás yo creo que levantar el CEPO es algo que tiene que ocurrir de manera inmediata bueno agradezco muchísimo tu tiempo Adrián no va a ser la última vez así que por favor que estén pendientes en las redes y también en nuestra página web reformwatch.ufm.edu donde pueden consultar algunos artículos cortos de Adrián y bueno hasta la próxima Adrián y gracias por sintonizar y gracias